Mujeres, llegó la mujer del futuro, mujeres, la mujer de su futuro sabe que cada día trae un mensaje oculto para ser revelado. ¿Qué será lo que nos trae cada día? Yo le hago una pregunta, ¿usted sí está aplicando los 10, las 9 variables para reprogramar su ADN cuántico? Tiana Fernanda Arboleda, ¿dónde andaba mi mujer VIP? Que por ahí me estaban preguntando y yo dije, ¿dónde es Tiana? Mi idea de Tiana, se perdió Tiana. Pero mírala acá, llegó Tiana, qué emoción, qué alegría, bienvenida a mi mundo Tiana, qué bueno Tiana, me encanta verte, qué emoción, qué emoción verte. Bueno, mujeres, estamos en el reto de 45 días, este reto estamos hablando de no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente y no sé qué voy a hacer con mi vida. Mi vida es un poco complicada, de verdad, de verdad que sí. Esto es una cosa seria. No entiendo a los hombres. Y entonces, ¿qué es lo que trae cada día? Cada día trae una historia que nosotros tenemos que aprender. ¿Y cuál es esa historia, María Imelda? Estoy hospitalizada. Ay, con razón, qué pecado. Oh my God, ¿cuánto hace que está en el hospital, Tiana? Oh, no me digas. Oh, lo siento mucho. Que, ay, qué pesar. Ay, no, 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 mejor dicho. Qué tristeza tan dura. ¿Y cuánto hace que está en el hospital? Oh my God. Bueno, de todas maneras, la verdad lo siento mucho porque igual es muy difícil estar en el hospital. Es un proceso, te ha tocado un proceso muy difícil. Pero bueno, vamos a mirar el jueves de la otra semana. Ok, vamos a mirar que a veces nos pasan esas cosas que aparentemente son tan duras, tan difíciles, y no aparentemente, es que son duras y difíciles. Estar enfermo, estar en el hospital, es muy complicado, Tiana. Pero lo que pasa es que, vuelvo e insisto, este proceso de reprogramar el ADN cuántico es un proceso de diario, cada día trae un mensaje oculto que puede ser revelado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos desobedientes, que nosotros decimos, ay, qué pereza esa María Imelda todos los días con la misma, con el mismo cuento, ya me tiene cansada, ya me tiene aburrida María Imelda, con esa rutina diaria. Tender una cama, yo no le veo sentido a tender una cama. ¿Y qué está haciendo comida? Pues sí, que todas hacemos comida. ¿Y qué está haciendo y qué ejercicio? Pues todos hacemos ejercicio. No sé por qué le da tanta importancia a esas bobadas. Y resulta que reprogramar el ADN cuántico es un proceso que requiere paciencia, que requiere de obediencia y que requiere de un trabajo. Hola, buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no queremos estar en obediencia por las razones que sean. No le estoy diciendo a usted, Tiana, qué pena, no es para ti lo que estoy hablando. Es que a veces estar en un proceso de reprogramación es una cuestión de compromiso. Entonces, nos perdemos, nos vamos, creemos que eso no es lo que hay que hacer y volvemos a recaer y recaímos. Porque hace más de un mes que no te veo y apenas llevas una semana en el hospital. O sea, que no es que haya recaído hace tiempo, sino que simplemente no te había visto en estos días. Y la verdad, sí, te extrañamos mucho. Luz, precisamente, me preguntó por ti la semana pasada y me dijo, ve, mira, esta niña, la que tenía las llagas, ¿qué se hizo? Ella se llama Tiana, la, al que es alumna VIP de este taller, pero Tiana, la VIP se nos perdió. Tiana, ¿sí para dónde fue mi amor? ¿Para dónde se fue? Mire, cada día trae un mensaje oculto que necesita ser revelado, necesita ser develado, necesitamos quitarnos ese, ese, ay, yo, yo a veces veo como que nosotros tuviéramos un manto de la ilusión. A veces siento que nosotros manejamos un manto de la ilusión. Yo tenía por aquí, muchachas, algo. ¿Dónde lo tendré? Es que yo, no. Maribel Damián Fabriz se enfoca a leer y deje de estar buscando lo que se le ha perdido. Que continúe con el resumen que tenían ayer. Para darle seguimiento a no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Cuando nosotros aprendemos a entender cómo es que es el cerebro mío y el del hombre, cada día hay un aprendizaje y hay algo que tengo que develar. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos nublados, estamos tapados, tenemos como una venda en los ojos y en la rutina diaria y en el día a día cuando ya nos casamos y cuando ya convivimos con ella. Oh, qué pecado. Sí, te ha tocado muy duro, Tiana, de verdad que sí. Entonces nosotros a veces nos metemos como en un mundo falso, nos metemos en un mundo falso y creemos que ese hombre que nos enamoramos es la última Coca-Cola del desierto y resulta que cuando nos metemos en el día a día, muchachas, hay unos secretos que tienen que ser develados hoy. Pregunto, ¿usted quiere saber cuáles son los secretos? Si te gustaría saber cuáles son los secretos que tenemos para hoy a nivel neurocientífico, neurotip. Ay, esa palabra me gusta. Muchachas, ¿quieren un neurotip? No lo digo yo, lo dicen los neurólogos, neurocientíficos, neurobiólogos. Y luego se cayó. Ah, no, mija, por Dios. Neurotip. El cerebro se des-sen-se-se-des-sensi-biliza muy rápidamente. Ese es el secreto, que cada día nosotros vamos aprendiendo y cada día, nada más con ese mero, 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 mero secreto, es un neurotip. Vean, muchachas. Nada más con ese con ese, con ese, con ese neurotip. Yo estoy entendiendo muchas cosas. Mire, neurotip. Neuro Neuro Ay, María Inelda, neurotip. El cerebro se des-sen-si-bi-des-des-sen-si-bi-liza. Muy rápido. Ese es el neurotip número uno. Y es algo que yo, yo dije, uy, gracias a Dios, yo estoy aprendiendo esto como, porque es que no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente y resulta que es que mi cerebro también es independiente si es del hombre o la mujer. No me importa, no importa, muchachas. No importa. Esperen un momentico que es que voy a mirar una imagen acá. Ahí. Mira. No importa. Ustedes están viendo este, 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 este cerebro. Estas dos caras. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, los dos se des-sen-si-bil-izan. Es que esa palabra me cuesta pronunciarla. El cerebro, el cerebro del hombre, el cerebro se des-sen-si-si-si-si. Se des-sen-si-si. Ay, no. Sensible. Esa palabra está muy difícil. ¿Qué hago? Pero el cerebro se desensibiliza. Eso es algo que yo no tenía conocimiento y que entonces el mero hecho de saberlo ya tengo muchas explicaciones y eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Pero eso era lo que le iba a decir. Pero entonces antes de eso, vengan, le damos María y Melda para que no me enrede la pita, que ya me estoy enredando yo misma conmigo misma. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío, bendito, mi Dios. Es mi papá. Muchachas, es mi papá. Respire profundo, es su papá, es parte de la vida y es parte de la rutina. Y le voy a decir así, hola, papá, ¿cómo estás? ¿Qué va, papá? ¿Qué más? Estoy en el taller. Sí, señor. Dios mío, ilumíname, señor, estoy en el taller. Sí, señor, estoy en el taller. Bueno, muchachas, respire profundo y tome agua. Y lleva 11 minutos. Y lleva 11 minutos y no ha dicho nada. Sí, mi amor, así somos las mujeres. Llevamos 11 minutos y no hemos dicho nada. Entonces, ¿cómo me concentro? Lea, 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 lea. Sirva de ejemplo. Este libro lo quiero terminar. Ok, estábamos haciendo un ejercicio. El ejercicio era, ¿cuáles son tus sincronicidades? Te pido que tomes papel y lápiz, comience a escribir cuáles son tus números, eventos, situaciones, repeticiones y todo lo que consideres sincronicidad en tu vida. Pues al estar consciente de ellos, puedo cerrar ciclos de repeticiones. Sirva de ejemplo. Este libro lo quiero terminar de escribir para agosto 22 del 2018. Si llevo esta fecha número, me da 0822 del 2018. Aparentemente, este número es una fecha de un propósito, terminar de escribir este libro. Sin embargo, tiene relación con otros eventos muy significativos para mí y que han ocurrido en mi vida en el mes 8. Al ser consciente de ello, puedo estar cerrando repeticiones. Entonces, ¿cómo se cierran repeticiones, muchachas, estando consciente de los ciclos? Esa es una pregunta. ¿Cómo se cierran las repeticiones de las enfermedades? ¿Cómo se cierran las repeticiones de lo que nos sucede? Cómo se cierran con las repeticiones, estando conscientes. O sea, el darse cuenta de cómo nosotros nos comportamos y aplicando las nueve variables. Es decir, mi papá me acabó de llamar. Y antes de yo contestarle, yo dije, ¡ay, ya llamó mi papá! Pero entonces dije, no, mejor me voy a reír con él. ¡Hola, papá! ¿Cómo está? ¡Ay, tan linda, cierto! Conscientemente, conscientemente, me pude observar. Ahora, apliqué las nueve variables en medio segundo. Mujeres, estas nueve variables, amar a Dios sobre todas las cosas. ¡Ay, yo amo mucho a Dios, pero mi papá le grito! Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Vos si amas a tu papá? ¿Si amas a Dios? ¿Si te amas a vos? Yo que creo que no, que sos una falsa mentirosa, hipócrita. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso sí, grita al papá que da miedo. Grita al hijo que da miedo. Y tengo chisme con respecto a eso también. Chisme. Grita al otro. ¡Ah, no! Pero es que yo decidí amar a Dios sobre todas las cosas. ¡Espero que nadie me interrumpa! ¡Porra, que acabo hasta con el pe... ¡Ay, no! Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me salté, me salté. Me salté. ¡Ay, ya llamo otra vez mi papá! ¡Aló! ¿Qué hubo? ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡No! Mujeres, me acabé de observar. Acabé de aplicar las nueve variables en medio segundo. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando llama a su papá, ¿usted cómo le contesta? ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Aunque por aquí estés así, ya con los pelos así parados de punta, porque la desconcentró con el video tan importante y la clase que está haciendo tan importante. Y que cuando ya se muere el papá empieza... ¡Ay, lo extraño tanto! ¡Porque murió! Y hace una escena de teatro. Pero, oiga, que nosotros vivimos en una escena de teatro. Y ahí precisamente, Marimelda, ¿y vos por qué estás revolviendo todo? Vea, no se lo voy a revolver. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro se descensiva... Ay, esa palabra se me olvida, señora. Ayúdame a usar una palabra más fácil. Muchachas, ayúdenme a usar una palabra más fácil, que es que esa no me la hace pronunciar y se me dificulta. Denme una palabra más fácil. A ver, Dios mío, ilúmíname, señor, para yo tener una palabra fácil. Mira. Este neurotip me va a hacer entender... Apá, es que estoy en el taller y la voz tuya se oye en el taller. Ay, señor, ilúmíname, señor. Es que ustedes están oyendo lo que mi papá está hablando. Bueno, ahí lo están oyendo a usted. Y yo estoy aquí bregándome a concentrar. Respire profundo, Marimelda. Dios mío, ayúdame. Muchachas, ¿quién dijo que era fácil vivir? No, no es fácil. No es fácil. Insensible. Eh, a ver, María, gracias, querida. El cerebro se vuelve insensible. Vea. Resulta que yo tengo a mi papá. Y lo voy a poner de ejemplo. Don Darío, lo voy a poner de ejemplo a usted porque... Pues, ¿qué más hago, pues? Si no pongo Don Darío, véanlo. Ahí a Don Darío, véanlo. Está VIP. Muchachas, muchachas, voy a hacer una clase con mi padre que tiene 80 años y el Neurotip es que el cerebro se vuelve insensible rápidamente. Y que en la rutina diaria, voy a conectar neuronas a ver si lo conecto con esta vida que tengo. Y la rutina diaria trae cada día, trae cada día un mensaje oculto. Ok. Tengo un papá de 82 años que está jubilado y no tiene nada más que hacer. Entonces, él aprovecha que a las 11 de la mañana la hija lo puede atender para él ver el programa porque a él le gusta aprender del cerebro. Porque él dice que yo enseño muchas cosas interesantes acerca del cerebro y que qué bueno aprender a pensar, hola Luz, ¿cómo estás? Y que qué bueno aprender a cosas que él hace 80 años, no fue a la escuela, no sabía leer y escribir y que hoy está aprendiendo los nuevos avances a nivel neurobiológico, neurocientífico y neurofisiológico y con todos los neuros. ¿Listo? Bueno, ok. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, resulta que como él llama todos los días a la misma hora y yo estoy trabajando y estoy haciendo el evento, entonces yo me desespero, pero yo tengo que entender que a él le gusta este programa y él no lo puede ver como ustedes lo están viendo, sino que él me llama por WhatsApp para poderlo ver. Bueno, listo, entonces, como esto lo hace él todos los días, me llama por la mañana a las 5 de la mañana, me llama por la tarde a las 11 de la mañana y me llama por la noche a las 8 de la noche. Es su rutina porque le gusta saber cómo amanecí, cómo está su hija preciosa, cómo está su niña, cómo está su encanto, cómo está su divinidad y preciosidad de bebé que tiene de 53 años, porque yo sigo siendo su bebé. Entonces, mi cerebro se vuelve insensible. Y entonces, usted que tiene la mamá ya todos los días, la ve como insensible. Ay, mi mamá tan cansona, mi abuela tan cansona, qué jartera, qué pereza, me tiene jarta mi mamá, ¿cuándo será que se va? Qué pereza, qué vida tan dura, qué jartera, y qué jartera, y qué jartera. Y el día que se mueren, como se murió mi mamá, entonces empiezo a llorar y llorar y llorar porque no, no le di el tetero como yo quise dárselo. Oígame, dígame si nosotros no somos unas actrices de televisión, peor que las actrices de televisión. La malvada le quedó en palotes, la bruja malvada se salió de la escena, cuando tenemos, ahora que no tengo al perro, primero le decía, ¡Toni! ¡Sálgase de ahí! ¡Ay, Toni! Y ahora que no tengo perro, ¡ay, yo quiero un perrito! ¡Quiero un perrito! ¿Quién entiende el cerebro? Pero es que el cerebro se vuelve insensible, es normal. O sea, cuando usted se consiguió a su pareja, él la veía muy linda, pero porque usted se disfrazaba de princesa, pero usted ahora ya es una bruja malvada, y entonces ya a usted le parecía que él era el hombre maravilla, el hombre fantástico, hubo hombre, Superman, y después con los días ya usted dice, ¡Uy, se pee! ¡No! Y esos peos como huelen de maluco. ¡Ay, no! Y entonces voltea a uno y se para, y uno también se pee. ¡Ella se pee! ¡Ay, ay, ay, ay! Y huelen. ¡Horrible! Y cuando se despierta por la mañana, hace así la boca, ¡Hola, mi amor! Y ese va a pura mierda. ¡Ay! Y uno dice, está como le huele esa boca de maluco. Claro, ella primero llegaba con los chiclecitos. ¿No te acordás? Bueno, yo no sé si a ustedes les llevan chicles todavía. A ustedes les llevaban una cajita de chicles. ¿Te acordás de los chicles Adams? Que venía una cajita así de cuatro, de catorce, de catorce chicles. Eran doce, que eran unas cositas. Él no volvió a comer chicle, pues si ya la tiene a usted ahí acostada todo el día. ¿Para qué va a comer chicle? Y enseguida se despierta. ¡Hola, mi amor! Y uno dice, ¡Oh, my God! Yo no sabía que este tenía un bajo tan feo. Bajo es el olor de la boca. Y enseguida llega el trabajo, todo sudado. Y uno le da un piquito y es todo salado. ¡Ay! Y uno dice, ¡Ay, pero él como olía de rico! Y era que se echaba perfume. El que usted le regaló en la primera vez que salieron, como a los dos, quince días que cumplía años. Usted le regaló un perfume a él, no se acuerda. El que a usted le gustaba. El que a usted siempre le ha gustado, usted se lo regaló a él de cumpleaños para que él se lo echara cuando se fueran a encontrar. Pero como ya se casaron, él viene del trabajo. Y ya está todo salado. Porque sudó en el trabajo y obviamente a uno no le gusta. Y enseguida usted, como está en la casa, que le tocó cocinar, entonces usted huele a arroz, a comida. Muchachas. Y resulta, chicles Adams. ¿Te acordás, Sandra? Que uno salía y le regalaban los chicles y el paquete de cigarrillos y le decían a uno, y eso, chicles, ay, anoche salí. Bueno, yo les estoy contando, yo les estoy contando de mi época. Yo salía y me regalaban una caja de chicles y un paquete de mal bolo, porque yo fumaba. Y entonces me decían, ay, cómo le fue débil a mi hija. Sí, sí, sí. Chicles Adams. ¿Cómo le fue débil? Le dieron chicles y cigarrillos. Bueno. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bueno, sigamos pues con el cuento. Marí Melda no siguió leyendo. No, pero es que con la llamada de mi papá me interrumpí. Marí Melda, ¿y entonces dónde aplicaste las nueve variables? Ah, verdad que yo estaba hablando de eso. Ustedes miren, vean, vamos a ponerlo así. Primero, el cerebro se vuelve insensible y máximo le dura cuatro años el enamoramiento con esa pareja divina preciosa. El papá, yo lo amo, yo amo a mi papá. Papá, yo te amo. Mira, mire que se lo estoy diciendo ahí. Hermoso, divino, precioso, yo te amo. Pero como me llama por la mañana, por la tarde y por la noche, entonces el cerebro se vuelve insensible y a ella le parece que es normal que el papá llame. Pero el día que se muera ese señor, ustedes van a saber la falta que me va a hacer y que yo voy a llorar y que puedo ver el futuro y que puedo entonces predecir. Yo le puedo predecir su futuro y si usted fue mala hija y si usted insultó a su mamá y si usted maltrató a sus padres cuando ellos se mueran, usted la va a pagar mi amor en vida con el sufrimiento, la culpa, el dolor y el pesar. Por eso es mejor empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, amarse a usted misma y amar al prójimo, incluyendo el prójimo, su papá, su mamá y sus ancestros. Ay, la chocolatina yumba, ¿cómo le parece? Con el maní. Y te dieron chocolatina. Ay, mija, le fue muy bien. Bueno, eso era en mi época, yo no sé ahora cómo eran los novios. A mí me daban chocolatina Jeff y me daban chicles Adams. Ok, entonces, ¿de qué me sirve a mí estudiar cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer? Me sirve para entender, para aprender que el cerebro se vuelve insensible muy rápidamente y él siempre necesita como mayor, mayor dopamina, mayor, mayor riesgo, porque a él le parece muy aburrido tender la cama. Y a él le parece muy aburrido que el papá llame y que esté acá, pero ustedes no saben lo que esto significa. Y entonces yo tengo que empezar a observar y a darle el valor que esto significa. Vean, él sigue hablando ahí, o sea, él no está ahí, pero está aquí. Entonces yo tengo que aprender de una manera consciente a entrenar a mi cerebro y tengo que entender que cada día trae un mensaje oculto para ser revelado. Y el mensaje oculto estaba ahí al frente, pero que yo no lo veo. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocada aquí en este taller para que me quede perfecto. Porque, o sea, la bruja malvada vistiéndose de princesa encantadora haciendo videos y talleres en la escuela cuéntica mía, que es una bruja malvada detrás de cámaras. Pero, mi amor, la voy a desvelar, le voy a quitar la bruja y la voy a mostrar al frente. Y le voy a decir, pase bruja, deje de estar escondiéndose en que es la profe. No, mi amor, venga, venga que yo le voy a quitar el velo, le voy a quitar la máscara. Déjese de disfrazar de buena gente, de querida, de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque yo en vez de hacer con ellos, eso yo mejor leo la Biblia, escondiendo la bruja malvada dentro de la Biblia. Y enseguida le grita a la mamá, porque no la deja concentrar leyendo la Biblia. ¿Usted cree que eso está bien? Eso no está bien, mi amor. Si usted se está comportando así, así no es. Si usted se levantó y rezó y oró una hora la Biblia, y enseguida le gritó a su papá. Espera, esperate un momentito que esta muchacha no está como tan querida, tan correcta. No, no estoy haciendo las cosas bien. Porque es que no es leer la Biblia, es vivir el amor. Es vivir el amor que yo le tengo a Dios. Es mostrarlo en mí, y aprender a vigilarme, y aprender a mirar, y aprender a decirme, ¡Oh my God! Me estoy exaltando, me estoy subiendo, me está dando rabia, ¿y qué tengo que hacer? Tranquila, Maribel. Respire profundo. Tome agua. Obsérvese. Voy a mirar. Sí, ya me miré. Sí. Entonces me observo. Sí, hola, ¿cómo está, papá? ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho? Ay, aunque por dentro tengo un poquito de rabia, pero usted maneja y contrólela. Hola, observación. Y luego de que usted se observa, entonces toma la decisión de que a partir de este momento, solamente emano amor, una sonrisa. Y hola, ¿cómo estás? Y qué gusto saludarte. Ay, pero qué bueno, apa, que me llamó para yo poder explicar lo que es el neurotip. Número uno, que es que el cerebro se vuelve insensible. Ese es el, ese entonces es la manera que yo tengo de explicarles. Y entonces ahí yo aprovecho y precisamente yo le dije a mi padre que me llamara para mostrarles el ejemplo. No, pues sí, o sea, pura película. Tomo la decisión. Tengo la voluntad de hacerlo, tengo la voluntad de observarme. Observarme, mira, yo tengo una cámara acá. A mí me están viendo. Y no solamente me está viendo una persona, me están viendo muchas personas. Y no solamente me están viendo muchas personas, me está viendo Dios. Porque Dios ve ese en mi corazón. Él ni siquiera ve las maromas y las marillas que yo hago y todos los mantos y todas las cosas que me pongo. Miren, usted a Dios no se le puede esconder. Y usted puede aparentar ante los demás, pero en su corazón, usted es de corazoncito, mi amor. Dios se lo conoce muy bien y va a decir, uy, mira la marimelda como es de hipócrita. Pero Dios es tan lindo que ni siquiera juzga. Y entonces Dios, llégueme, mire, me dice, ay, hija mía, necesitas trabajar un poco más. Y cada día trae un mensaje oculto para ser revelado. Usted tiene que estar atenta. Mañana vuelvo y le mando la misma dosis. Y mañana vuelvo y le mando la misma dosis. Hasta que me manda al hospital con una crisis. Porque como yo no soy capaz de manejar mis emociones, no soy capaz de tener voluntad, no soy capaz de tener disciplina, no tengo ninguna energía para observarme, no tengo acción alguna, lo que me va a dar es un heart attack que me va a llevar al médico. Entonces, cuando usted esté otra vez allá en el hospital y esté hospitalizado, entonces dice, uy, sí, yo estoy siendo muy desobediente. Yo no estoy aplicando las nueve variables que yo tengo que aplicar en mi vida. Es que estas nueve variables son para mí. La intención de amar a Dios sobre todas las cosas, la intención de amarme a mí, la intención de amar a los demás, la intención de estar observándome. Yo sí me estoy actuando y estoy comportándome con amor. O estoy en un modo hipócrita. Dios conoce tu corazón y yo no me puedo, vean muchachas, yo me puedo poner la peluca que yo hace tiempo ni me la pongo. Esperen y verán, yo me pongo la peluca. Ay, esperen, yo me voy a poner mi peluca. Me voy a poner la peluca, muchachas, ya que estamos hablando de pelucas, Dios conoce mi corazón. Ay, Mariel, da la peluca. Voy a poner mi peluca. Ay, Dios mío. Ay, me veo. Hace día no me ponía la peluca, muchachas. ¿Cómo les parece? ¡Tiana! ¡Hola, Tiana! ¡Ay! Y ella así toda falsa, toda hipócrita. ¿Cuántas veces? Ay, sí, yo con el pelo largo, mi hija. Este pelo me creció el año pasado. Ay, yo sí. Mire, me puedo poner pelucas. Mira cómo tengo el pelo largo. Ay, qué es esa belleza. Sí, ese es mi pelo. Pelo, esas son unas extensiones, pero, pues, yo. Sí, 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 sí. Y enseguida llegó como una bruja, quítame la peluca y quedó calma. Dios conoce mi corazón. Y yo puedo disimular, puedo hacer gestos, puedo. Pero mira, hasta en el ojo de la chapa se conoce cuando uno tiene rabia. Cuando uno disimula, Dios conoce tu corazón, no se te olvide. Y entonces, cada día trae un mensaje. Cada día tiene algo para ser revelado, para ser develado. Y entonces yo aprendo que sí, está bien. El cerebro es insensible. Tres días, es más, usted está en unas vacaciones. Y al cuarto día de las vacaciones, que usted ve la misma palma, el mismo mar, el mismo restaurante, la misma piscina, ya. Se le acabó la dopamina, se le acabó las endorfinas de exaltación que usted tenía. Y usted decía, uy, apenas lleguemos allá a la playa, que va a canería, que tomemos no sé qué. Y entonces, al cuarto día de usted tomar, ya qué pereza, pues, licor por la mañana, qué pereza licor por la mañana. Pues, o sea, toda hora tomando. No, hay un día que ya hay que descansar. Entonces usted no se puede comer ni tomar toda la barra y que era barra libre. No, cuál barra libre. Usted se toma el primer día todos los aguardientes y al otro día amanece enfermo. Y al tercer día ya no quiere nada de aguardiente. Porque así es el cerebro humano. Así es el cerebro. Es, se vuelve insensible. Si usted llega el primer día, llega al restaurante y dice, me voy a comer de todo. Y uno, cuando es buffet, se sirven unas cosas así. ¿A usted les ha pasado? Que se sirven unas montañas, que a la final ni se lo comen todo. Pero que es esa sensación de querer comer todo. Y al cuarto día ya uno dice, no, no voy a comerme sino este poquito, este otro poquito. Y ya uno sirve normal, como no es normal. A no ser de que sea un marrano que come como una vaca, pero eso ya es otro, eso ya es otra cosa. O como el alcohólico que no sabe parar y que se toma todo, pero que al cuarto día también está la misma. Gracias. Ay, es que estoy acá aparentando con este pelo que me da como me creció el año pasado. Sí, a mí me encanta. Ay, no, a mí no me gusta el pelo cortico. Qué precio, el pelo cortico. Entonces, cerramos con este tema. ¿Cómo les pareció el tema, muchachas, de hoy? Cuéntenme qué aprendieron. Se está desconectando muchas cosas. ¿Qué? Se está desatando muchas cosas en el proceso y la rutina diaria. Y he estado más atenta. Y sí me llega información. Claro, Marina, nos llega muchísima información. Señor, ayúdame a darme tiempo para escribir. Gracias, 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 bravo. Eso, Marina. Marta, hola, Marta. Chocolatina Jumbo. Exacto. Bueno, muchachas, cuéntenme qué aprendieron. Exactamente. Me encanta el color. Me encanta ese color rizado. Gracias. Aló. Ay, bendito Dios. Bueno. Miren. Acabó de sonar el teléfono. ¿Vieron la cara que yo hice? Dije, ay, bendito Dios, mi Dios, ¿qué le derrita? Aló, no me interrumpa, que estoy en un taller. Eso se llama observarse. Eso se llama tener la capacidad de verme como yo actúo. Eso se llama estar observándome. Y eso son variables que hay que aplicar todos los días. Primero, ¿cuál es mi intención? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ay, Señor. Dios mío, ilumíname, Señor. Perdóname, Señor. Sí, necesito. Ay, Marina, pues usted no puede ser tan intensa. Pues qué pereza. Y usted es como un relojito. Y qué colorcito. Azulito por la mañana. Qué espiritual. Sí, mi amor. Pero es que estar en la espiritualidad es estar en amor todo el día. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Y si no estoy en amor todo el día, entonces me voy a observar cómo es que yo me comporto para poder hacer los cambios. Y ahí es donde está cada mensaje oculto. Está en el momento en que usted se observa. Es como esa, 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 como ese lente que tengo acá, que yo no me estoy mirando porque estoy mirando el lente, y la que me está viendo es usted. Pero yo tengo que tener la capacidad de verme. Yo tengo que tener la capacidad de verme como me estás viendo vos. Y eso es lo que se llama observarse, muchachas. Eso es lo que se llama observarse. Entonces, ¿qué les pido? Sé que este proceso es un proceso, muchachas. Necesito que tengan dos piernas espirituales. ¿Cuáles fueron las dos piernas espirituales que nosotros hablamos el día de antier? María Inmeda, pero usted no siguió leyendo. No, pues es que con mi papá me sirvió de ejemplo de lo que iba a hacer, y ya me perdí de lo otro, y el ejercicio queda para mañana. Ah, no va a seguir con el ejercicio. No, porque ya me enredé. Vamos a cerrar hoy. ¿Qué es cada día trae un mensaje oculto para ser revelado? Y yo tengo que estar atenta. Yo tengo que observarme, muchachas. Miren, les voy a decir una cosa. Esto es muy importante. Aquí en el grupo yo les estoy pasando un PDF de cuáles son los pasos que ustedes tienen que utilizar para hacer este proceso. Y las dos piernas espirituales para hacer este proceso se llaman paciencia y perseverancia. Y tenemos que tener paciencia y perseverancia para aplicar esos nueve variables. Y esas nueve variables son así. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí. Y cuando yo me amo a mí, respiro profundo, tomo mucha agua. Y amar a mi padre, a mi madre y a todos mis tíos, hermanos y primos y familia. Y en eso, amar está incluir no gritarles. Está incluir no hablarles mal. Está incluir respetarlos. Está incluir aceptarlos. Y entonces, ahí, después yo me tengo que, tengo que tener esa atención, observarme, estarme mirando, así como miro este, como ustedes están mirando acá. Y verme por el ojo de la chapa, así como ustedes me están observando. Y tener la capacidad de verme como estoy actuando. Y darme cuenta hasta de cuando alzo las cejas y digo, hmm. ¡Hola! ¿Cuántos hipócritas nos vemos en el día? Eso se llama observarse. Y luego tengo que tomar la decisión. Ay, sí. No, ¿sabes qué? Voy a tomar agüita, voy a tomar agüita. Y cada que me vean tomando agua, es porque me di cuenta que hice una cara de bruja, malvada. Entonces, ¿cuántos vasos me tomo al día, Marimelda? Ay, mi amor, me tomo como, como cinco botellas de estas. ¿Cómo seré yo de bruja? ¿Cómo seré yo de bruja? La reto a usted, cada vez que se vea haciendo caras, o juzgando, o haciendo cosas así como de hipócrita, de bruja malvada, tómese un vaso de agua y verá cómo le va a ir de bien. La reto, la reto a que haga eso. Ok. Tomo la decisión, cada vez que me vea actuando como bruja malvada, me tomaré un vaso de agua. Listo, así voy a quedar. Voy a hacer este reto por los próximos 15 minutos para poder terminar aquí. Listo. Voluntad. ¿Tengo que tener voluntad de qué? De tomar el agua y decir, me di cuenta. Tengo que tener disciplina, muchachas. Este pensamiento sincrónico es una disciplina. Es hacerlo a si le guste o no le guste. Tener la disciplina es hacer las cosas al principio de manera obligada. Y después se va a convertir en un hábito. O sea, después se va a convertir en una forma de ser. ¿Ok? Tener disciplina, tener la energía, tener la capacidad de hacerlo. Tener la acción. Acción. Ahora, estamos actuando. En la medida en que voy hablando, me doy cuenta. Hago ese mismo proceso. Y eso se va volviendo un pensamiento sincrónico sistemático. Que se aprende con la práctica. Y al final del taller, recibo la bendición. Y yo digo, ay, como me quedó de bien ese taller. ¡Ay, qué emoción! Como que de hoy es bien. Ay, sí, ¿no? Y es que nosotros en esa escuela aprendemos muchísimo. Porque es que la profe es así toda cómica. Y ella nos hace reír. Y pues nos enseñó un neurotip muy importante. Que era el cerebro era insensible. Y ella nos enseñó cómo nosotros aprendemos a entrenarnos y a educarnos. ¡Ay, en serio! ¡Ay, de verdad! Sí. Y además, al final del taller, tiene un chisme. ¿Y cuál era el chisme? Muchachas, ¿se les olvidó que yo les tenía un chisme? Chisme, chisme. Ok, bueno, cierro con esto. Quiero leerles otra vez el ejemplo porque venía un chisme hoy. En el mes ocho, hablando del chisme. En el mes ocho, murieron varias personas que tienen significado en mi vida. Murió mi hermano, Darío Cardona López. Murió mi abuelita, Raquel Álvarez Cardona. Y mi tía, Alicia López. ¡Qué casualidad! Murieron en el mes ocho. Entonces, ahí también viene un mensaje. Es lo que quería conectar hoy con esto. En el mes ocho, normalmente he viajado a Medellín. En el mes ocho, me hicieron una operación con anestesia total y eso significa una muerte simbólica. En el mes ocho, siento que cuando me peso, estoy más gorda. En el mes ocho, tengo amigas. Muchachas, ¿quiénes de ustedes son del mes ocho? Necesito saber. ¿Quiénes de ustedes son del mes ocho? Ok. Tengo varias amigas, que son mis amigas, que son muy queridas conmigo y son del mes ocho. Para llegar a mi casa, tomo la ruta con el mes ocho. Pues, o sea, es que hay muchas cosas, muchachas, que se van, que nos van dando mensajes en la rutina diaria, pero que nos volvemos insensibles, porque como es parte normal del cerebro ser así, pero como nosotras estamos estudiando y estamos aprendiendo, entonces estamos buscando cómo no ser tan insensibles y darnos cuenta de los mensajes que trae la rutina diaria. Ese era el mensaje de hoy, muchachas. Hasta ahí les queda claro. Necesito que me digan sí, no, primera, ya nos aburrimos, ya quedo hablando sola. Ah, bueno, hasta luego entonces. Nos vemos mañana. Bueno, en fin, un sinnúmero de eventos que para mi inconsciente tienen sentido, pero que yo no los he podido descifrar. ¿Por qué no desciframos los mensajes, muchachas? Porque nos llenamos de rabia. Porque todo nos da rabia. Porque estamos cansadas de la rutina, qué pereza, la misma cama, el mismo papá, el mismo esposo, los mismos hijos, la misma rutina, el mismo televisor, la misma historia. Qué pereza y qué jartera. Estoy aburrida y yo ya me quiero desaparecer y me quiero es morir y lo que quiero es cortarme la yugular o lo que quiero es ahorcame o lo que quiero es suicidarme. Porque el cerebro está ya mamado de la misma historia todos los días y por eso estamos como estamos. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena educarse, muchachas? ¿Vale la pena o no vale la pena tener esta información y podernos dar cuenta de que, uy, my God, el cerebro en sí es complicado. Por eso nosotros, como con la pareja, ya ni nos provoca que pereza el marido. Yo lo veo aquí entre nos, más viejo y más feo. Y a mí me ha tocado comprarme esta peluca para que él vuelva y me mire. Y es que como me miraba cuando yo tenía el pelo así. Y yo ya con el pelo bien cortico y bien canosa. Y con estas arrugas que ya tengo. Ay, muchachas, ¿qué vamos a hacer? Esto no es fácil. Nos va a tocar comprarnos la peluca. Echame quién sabe cuántas cositas de botos en la cara para las arrugas, para las canas. Y él que dirá, no, pero es que esta mujer que yo conocí hace 20 años, no, ya no queda ni la foto. Y yo lo miro a él y yo, ay, pero es que usted ya está como muy arrugadito y se le caen los dientes. Entonces, hasta mueco está, ay, no, pero es que no, pues es que ya no es lo mismo. Y ya así todo varonil que era antes, ya no, porque ya está más viejo. Pues claro, si ya tenemos 54 años. Yo sé qué quiere. Ay, muchachas, ¿qué amas, eh? De verdad que nos espera un futuro de tinieblas. Nos espera un futuro de tinieblas. Y yo puedo predecir el futuro, sí lo puedo predecir, sí lo puedo predecir. Si seguimos haciendo estas mismas acciones todos los días, de ver toda la vida con jartera, qué pereza, queriendo que él me mire como me miraba hace 20 años, muchachas. No es posible biológicamente, neurobiológica, biológica, fisiológica, psicológica. Como usted lo quiera mirar, ya es diferente. Por favor, mujeres, eduquémonos. Mire, la educación es una herramienta para nosotros poder comprendernos como seres humanos. Esto es un proceso de paciencia y de tolerancia. Todo tiene su tiempo, todo nace, todo muere, todo, todo, todo al principio fui joven, ya dejé de ser joven, ya soy una señora que tiene la menopausia, que ya no necesita que esto, miren ya lo que quedó la niña, miren, miren el pelo, miren la colita que tengo, porque ya el pelito que tenía antes ya no es el mismo, es esta la realidad, como voy a piscina todos los días, el pelo se me moja, miren muchachas, esta es la que hay hoy y esta es la que yo tengo que empezar a entender y aceptar y a querer y decir, sí, mi amor, vea, ¿sabe qué? ¿sabe qué, mi amor? Sí, yo ya la amo a usted, yo la amo, así menopáusica como es, con esos calores, así ofuscadita como se me ofusca de vez en cuando. Pues esas son cosas que yo quiero que mi esposo me diga a mí, ¿no? La educación es una valiosa herramienta, entonces esto me lo voy a poner cuando quiera y me ayuda a hacer mi taller de una manera consciente, la voy a poner acá, pero esta, esta mujer que hay acá tiene 53 años, es menopáusica, ya no tiene vida reproductiva, la vida le ha cambiado y yo tengo que aprender a entender que el cerebro se vuelve insensible hasta mirarme a mí misma y tengo que entender que las ganas son parte de mi vejez y que estoy entrando a una etapa de vejez y que ya fui joven, que fui doncella, que fui bella, también fui bella como lo está Luis ahora que tiene 30 años y también fui bella como está Sandra ahora que tiene 40 años, pero que ya estoy en una época diferente y que yo tengo, que yo también fui joven, que fui bella y que ahora soy una mujer más madura y que voy a entrar a la etapa de ser anciana y que voy a ser la, ¿cómo es que se llaman las, las que somos ancianas? Ay, una mujer con visión y sabiduría, porque el ser anciana me da a mí la sabiduría, porque yo tengo algo diferente a Luisa y algo diferente a Sandra, y es la experiencia, y esa experiencia me da sabiduría, puede ser que Sandra sepa más que yo, obviamente va a saber más que yo, por eso nosotros los ancianos tenemos que prestar oído a lo que nos dicen los jóvenes, pero nosotros tenemos más experiencia, entonces los jóvenes nos deben de escuchar a nosotros y deben de aprender de nuestra experiencia, pero nosotros los ancianos debemos de escuchar a los jóvenes y prestarles atención a lo que dicen, porque ellos vienen actualizados en la información, entonces los dos vamos a aprender, ustedes que están jóvenes van a aprender de mi experiencia, porque yo ya pasé por ahí donde ustedes están, pero yo, que estoy vieja, también puedo prestar oídos a ustedes los jóvenes y decir, oh sí, sí, tenés razón, sí, sí, Sandra, me gustó lo que me dijiste ayer, sí, me parece perfecto, exactamente, me gusta, entonces vamos a hacer un equipo, los jóvenes con los viejos vamos a hacer un equipo y nos vamos a comprender, eres maravillosa, cada cambio es necesario, ayer yo entendía, la paciencia precisamente es tener la esperanza de ver que va a llegar esa flor, es tener esa esperanza, la paciencia es tener esa capacidad de esperanza de ver que esa mujer del futuro de 100 años va a llegar, y si yo me veo de 100 años, la paciencia es tener la capacidad de ver cómo esa mujer se va envejeciendo, y saber que cada día voy a tener más canas, y saber que cada día voy a tener más arrugas, y saber que cada día, cada arruguita que me va saliendo en esta carita bella y hermosa, va a ser un año más de experiencia y de vida y de sabiduría que Dios me va a dar, y que me va a dar la capacidad de tener una visión diferente frente al futuro, muy bacano, ¿no les parece muy bacano, muchachas? Eres maravillosa, cada cambio es necesario y fundamental para nuestra población, disfrutemos de cada cambio, exactamente, vamos a disfrutarlo, el cerebro se vuelve insensible, pero no tenemos que perder la capacidad del asombro, ¡es! ¡ay, es que yo la amo! ¡Venga, que le voy a dar un abrazo! ¡Cosa hermosa! ¡Ay, me encanta, me encantan esos resúmenes que hace Sandra! Ese, esa frase la voy a copiar, copiado de Sandra. A ver, el cerebro, el cerebro se vuelve insensible, biológicamente, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, pero no tenemos que perder la capacidad de asombro, porque si yo pierdo la capacidad de asombro, perdí la capacidad de vivir, así de simple, y yo tengo la esperanza, y yo tengo la fe de que yo voy a vivir 100 años, ¡eso! y voy a ser una viejita feliz, ¡ja, ja, ja, ja! yo tengo la fe, la esperanza de que voy a durar 100 años, esa mujer del futuro mío está ahí esperando y haciéndome barra, ¡eso! ¡Marimenda! ¡ja, ja, ja! yo tengo la esperanza, yo tengo la paciencia, como es lo que yo dije ayer, la paciencia, la paciencia es el arte de la esperanza de verme en el futuro con 100 años, esa es la paciencia, yo voy a tener la paciencia de esperar 50 años para verme de 100, pero de vivir cada día con asombro, y decir, ¡sí, bacano, mija! ¡vea, esta es una rujita más que me salió! no quiere decir que Dios me regaló un año más, y no decir, ¡ay, muchachos, no voy a cumplir años, y el pelo se me cayó, ¡ay, qué voy a hacer! ¡no, mi amor, qué importa! yo la amo así, por eso yo ya me dediqué fue a amar a Dios sobre todas las cosas, ¡ja, ja, ja! yo ya nací en el espíritu, mi amor, ¡ja, ja, ja! por eso yo me dediqué a nacer en el espíritu, ¡ah, ya estoy entendiendo! nacer en el espíritu, por decisión y amor, por decisión, tomando agua, rejuveneciendo las células, yo no voy a volver a nacer, de bebecito, chiquitico no, más bien soy una bebé espiritual, y de ahora en adelante nazco en el espíritu todos los días, es una decisión, mujeres, ¿cuántos vasos de agua se han tomado hoy? acuérdense que tenemos que nacer en el espíritu, y cuando uno nace en el espíritu tiene que tomar mucha agua, acuérdense, bueno mujeres hermosas, las amo mucho, gracias Sandra, me ayudas muchísimo, gracias Raisa, me ayudas muchísimo, Marina, ¿dónde está lo que Marina estaba escribiendo? Marina, ¿dónde estás? seguramente está ya enredada, Sandra, Marta Liliana, ¿dónde estás? Ana María, Luisa, ¿dónde están? Mujeres, Lizbeth Ríos, ¿qué pasó? Estabas escribiendo, Marina, bueno mujeres hermosas, las amo mucho, chao, que estén bien, mañana nos vemos, chao, ay no, me despeiné, me despeiné, ay, Primelda, aceptación, aceptación, chao, ¿dónde está? Bueno.